Más información. Estábamos hablando del final del título 42 en estos momentos y de cómo es que, al contrario de que le han vendido la idea a muchos inmigrantes de que ya están abiertas las puertas, es todo lo contrario. El gobierno de los Estados Unidos ha mandado a decenas de miles de agentes. Esto ha unado a los esfuerzos racistas y anti inmigrantes de algunos gobernadores como Ron DeSantis y Greg Abbott para enfrentarse precisamente a los inmigrantes con la única necesidad y planteamiento que tienen ellos de conseguir la candidatura del Partido Republicano a la presidencia, puesto que Trump obviamente les está comiendo el mandado a estos cuates. Fíjese que la desinformación en torno al título 42 ha provocado que miles de personas se apresuren en su intento de ingresar a los Estados Unidos. Yo quiero insistir con eso hasta el cansancio. Queremos que usted sepa que, por supuesto, aquí en Sin Censura estamos del lado de los inmigrantes, apoyamos a los inmigrantes, aunque le moleste a algunas personas que nos digan que hasta estamos ahí tratando de normalizarlo o etcétera. No, pues es una realidad, lo hemos dicho una y otra vez, una realidad humana, biológica, el buscar emigrar, pero sí queremos advertirle que las puertas no están abiertas de los Estados Unidos como lo han planteado algunos politiqueros. Miren, hay personajes que han llegado a pues a mentirle a la gente en varios países de Centroamérica, del Caribe e incluso México al asegurarles que con la llegada, con el final del título 42 van a poder ellos entrar a los Estados Unidos de forma más fácil. No es así, no es así. Lo único que hacía el título 42 era permitir la expulsión, la deportación inmediata de las personas inmigrantes debido a la pandemia. Pero esta determinación continúa igual. Las personas que intenten ingresar al país igualmente se van a enfrentar a que les exijan algún tipo de trámite, que lo hagan desde su país, que lo hagan desde México. Y los que lo hagan de manera furtiva, se le puede llamar así, no tendrían de acuerdo a lo que ha planteado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, no tendrán una oportunidad de regularizarse. Por eso es que es muy importante que usted no haga caso a esa desinformación que se ha planteado. Esa es una realidad. Le voy a, de hecho, a compartir un cable que publica la agencia Associated Press, firmado por Katia Martínez. Dice, los largos botes de madera repletos de migrantes con chalecos salvavidas de color anaranjado, llegaban uno tras otro, navegando con motores fuera de bordo. Las autoridades habían registrado a unos 2.000 inmigrantes en este remoto puesto fronterizo en el borde de la selva del Darién, que une a Panamá y Colombia. Algunos tenían poca información de familiares, redes sociales, contrabandistas, sobre los próximos cambios del gobierno de los Estados Unidos en su política fronteriza, y se apresuraban a llegar a esa lejana frontera. La noche del 11 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos pondrá fin a las restricciones relacionadas con la pandemia para las personas que solicitan asilo en la frontera, también conocidas como Título 42, bajo las cuales Estados Unidos ha realizado más de 2.800.000 expulsiones de migrantes desde marzo de 2020. La incertidumbre en torno a qué sucederá después del fin de las restricciones, así como la posibilidad de nuevos límites de asilo, fue suficiente para que los traficantes de migrantes crearan un falso sentido de urgencia para que las personas tomaran decisiones con información imperfecta. Ante el temor de una avalancha de llegadas, los funcionarios federales estadounidenses han ampliado las vías legales, instaron a los posibles migrantes a registrarse antes de realizar el viaje, y propusieron restringir severamente el asilo para las personas que viajen a través de México. Deportarán a quienes consideren inelegibles, y se les impondrá una prohibición de 5 años para su reingreso. Miren lo que son las cosas. Mientras los migrantes cruzaban el Darién, no había señales visibles de que los esfuerzos que Estados Unidos, Panamá y Colombia prometieron hace un mes frenarían la inmigración en este cuello de botella entre regiones. En todo caso, el flujo parecía haber aumentado durante un año, que ya está en un ritmo sin precedentes. Documentan ahí en la Associated Press que María Chirino Sánchez, de 34 años, salió de Venezuela hace un mes con un grupo de 10 familiares, incluido su esposo, 4 hijos y su perro, Toby. A pesar de su empleo en una empresa de transporte y de su esposo como técnico dental, no podían pagar las cuentas. La recomendación de sus familiares en Estados Unidos vendieron su casa en 4 mil dólares y partieron al escuchar que ya no nos van a dejar entrar después del 11 de mayo, dijo. Ya nos van, ya nos dijo, ¿no? Se quedaron sin comida y tuvieron que pedir galletas saladas para alimentar a sus hijos antes de salir a la selva. Al igual que otros, dijo que si la enviaran de regreso, no volvería a intentarlo por esta ruta. El sentimiento de Chirino era casi universal, a pesar de las señales de que ese transitado trayecto desde Colombia está más establecido que nunca. Los venezolanos conforman el grupo más grande de quienes cruzan actualmente el Darién, pero los periodistas de Associated Press vieron también a haitianos, chinos y ecuatorianos, entre otros. José lo tiene usted, insisto, son inmigrantes de muchas naciones, de muchos sitios, de muchas latitudes, para que usted esté pendiente de esta realidad, de lo que está ocurriendo ahí, ahí en la frontera, de cómo están intentando cruzar desde varias partes ante la mentira de los polleros, de los coyotes, también de los traficantes de influencias, de los politiqueros, de los manipuladores que quieren utilizar esto con un fin político, a Ron DeSantis, a Donald Trump, a Greg Abbott, les conviene muchísimo el hecho de que lleguen muchísimos inmigrantes a la frontera. Le conviene a Reforma también, Reforma te lo vamos a ver, pero de la forma más desagradable en su primera plana, así como son desagradables en Reforma, aseguran que hierve la frontera en Estados Unidos, no hierve, las palabras que utilizan y que han utilizado durante todas las semanas están del asco. Pero así, a ese nivel están medios y politiqueros, utilizando este drama humano, eso sí es, es un drama humano, eso sí es un drama humano, así que, pues ahí está, claramente. Y...